Yo, este es el estreno mundial con K2 España, Italia, Latino, Francia, K2, Colombia, Radio Music, Venezuela, esto es mundial Maquepa, la Corona, México, Dominicano, yo activo Representando el Redes, los arquitectos del movimiento Primer Barrio Urbano, Guachupita City Ellos, ellos dicen que tienen más flow que yo Que tienen más flow que yo Ellos, ellos dicen que son más millonarios que yo Que son más millonarios que yo Sec, 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 secreto, busca vaqueo hasta en Roma Cari, yanqui, cucu, huela, que ando y atento Un anseto que de seguro lo reviento To, 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 to Hoy se mueren todos, un anseto, su mal soy yo Hoy se mueren todos, un anseto, su mal soy yo Hoy se mueren todos, un anseto, su mal soy yo Hoy se mueren todos, un anseto, su mal soy yo Lo generalísimo, ya, la prenda valiosa, radio music de la calle neta Lo que ha vivido es real, he precibido policía Se me han tirado y he escogido un par de tiros en mi presencia Esto es real, esto es hipa de calle Yo, yo soy el mejor, le meto improviso de la calle ¿Qué es tú? ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Qué tú has hecho, maldito presente? Taca, se me llama Taca, se me llama Taca, se me llama Taca, se me llama yo soy el maestro Lo que en esto yo le meto, mi hijo Taca, se me llama Taca, se me llama Toma esto, toma esto Toma esto, toma esto Cabrón, rap a tu madre Nosotros controlamos la calle Nos andamos en cuentos, le damos lo indeseable Tú te guillaste, estamos claros que no eres puro Tú eres mona, pendejo Nosotros somos los duros, duros, duros A diario en el vecindario Por eso es que andamos en la calle como sicario No andamos roncando mi pan, andamos rumbeando La calle me llama, la calle me llama La calle me llama, la calle me llama Yo soy el maestro, lo que en esto yo le meto, mi hijo La calle me llama, la calle me llama Ellos, ellos dicen que tiene más flow que yo Que tiene más flow que yo Ellos, ellos dicen que se me llama Que se más millonario que yo Que se más millonario que yo Hoy se mueren todos, un anseto, su mal soy yo Hoy se mueren todos, un anseto, su mal soy yo Hoy se mueren todos, un anseto, su mal soy yo Hoy se mueren todos, un anseto, su mal soy yo Yo, secreto, puedes buscar hasta tiempo Estamos fuera de nivel, estamos fuera de serie, como dice Lito y Polaco. Pa' que pa', los castilleros del bloque, Wero Record, Monoflow. Gato, el mejor papi, Wachupita Récord, Calle F. Récord mundial, toda área, yo, Rayo Music. La gente de la calle, que sigan el movimiento y dejen la calle la violencia. Rayo Music, yo, jóvenes, por nuestra juventud.